Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! 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 No, Nines Freyler, cabellina, perdona. Maldament que facis niu para allá, cabellina. Bueno, en la fora de poble, muchas gracias por venir. Siempre que hacéis un baño, estéis más que convidados por parte de la zona de las mismas de Cap de Pera. Y si vos voleu convidar a una nuestra nueva fiesta, también vos va bien o no? No cobran gaire, que ahora no paseu feina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!